Bueno, nos encontramos en lo que es la sección de interpretación y lectura de plenos hidráulicos, ¿ya? En esta ocasión vamos a hablar del tractor de hecho de Caterpillar, específicamente del sistema de Ripper, ¿no? O de agarrador, ¿no? Que se encuentra en la parte trasera de la máquina, ¿ya? Podemos ver que también tienen dos cilindros hidráulicos físicamente, ¿ya? Esos cilindros hidráulicos físicamente también los vamos a ver esquemáticamente en esta sección, mira. Ahí están, los dos cilindros hidráulicos, derecho e izquierdo. La función de estos cilindros hidráulicos va a ser levantar el Ripper o bajar el Ripper, ¿no? En la imagen podemos ver el Ripper levantado, listo. Entonces, como mencionamos, tiene las posiciones, ¿no? Levantado o bajado, ya, listo. Ahora vamos a hacer el seguimiento a este sistema. Vamos a hacer el seguimiento a este sistema, ahora. Componentes que conforman este sistema va a ser... Antes de mencionarles esto, ¿ya? Este, digamos, yo he extraído solamente componentes que forman el sistema Ripper. Ya, este es un sistema, este, no. Este es un plano hidráulico del tractor de 8T, del prefijo JB. JB, JB. Mira, es JB. 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 Ese va a ser el prefijo de nuestro tractor de 8T. JB. 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 Prefijo J8B, ¿ya? De ese prefijo he extraído ese plano hidráulico. Y yo solamente, prácticamente, como que he reducido todo el plano, ¿no? He entrecortado, he recortado solamente las partes principales que conforman este sistema. Por ejemplo, esta bomba, ¿no? Esta bombita es de implementos, ¿no? Es de implementos. Pero esta bomba alimenta lo que son implementos, Ripper, el sistema piloto. Entonces, voy a usar esta bomba. Ya, ahora, seguimos. Ustedes, para llegar a este punto, ya tienen que saber lo que son las funciones de cada componente. Por ejemplo, la bomba, lo que hace, va a ser generar flujo. ¿Qué va a ser esta válvula de acá? Esta es una válvula de tres posiciones originalmente, ¿no? De tres posiciones originalmente, ¿ya? Pero se convierte en infinitas posiciones porque está pilotado, está electropilotado, ¿por quién? Por un solenoide, ¿no? Y es un solenoide proporcional, ¿no? Es electropilotado, ¿no? Electrohidráulico. Claro, es electrohidráulico, pues, ¿no? Pilota con aceite hidráulico, pero controlado por un solenoide, ¿no? Por una válvula electrónica, prácticamente, un solenoide, ¿no? Un solenoide proporcional, es un solenoide proporcional variable, ¿no? No es que se le envíe solamente una corriente fija, ¿no? De 0 a 1, ¿no? On-off. On-off es como que abre y cierra, pero este es proporcional. Abre de a pocos, por eso tiene infinitas posiciones. El movimiento de ese spool, el movimiento, el desplazamiento de ese carrete va a ser proporcional a la corriente que le envíe el SM, la computadora, a ese solenoide. Entonces, ustedes ya saben para qué sirve una válvula de control principal. ¿Para qué saben para qué sirve, no? También saben... También puede ser una válvula de control principal o una válvula de... O si no, una válvula direccional. ¿Saben para qué sirve, no? Dirección el flujo, nada más. ¿Dirección el flujo para qué? Puede ser que envíe el flujo al extremo vástago, como en este caso, o puede ser que envíe el flujo al extremo cabeza. Listo. Bacán. Ahí está bien. Ahora. ¿Para qué sirve una válvula check? Ahí tengo una válvula check precargada. ¿Para qué sirve? Tiene varias funciones, ¿no? Puede ser... Es una válvula check precargada. Puede ser para simplemente enviar un flujo en una sola dirección. El otro también puede ser anticavitación, ¿no? Que se llama válvula make-up, que pueden prevenir la cavitación. Prevenir la cavitación, ¿no? Prevenir vacíos, ¿no? Succionando prácticamente el flujo o aceite de otros sistemas para no quedarse sin aceite. Para no quedarse sin flujo. Esa es anticavitación o la válvula make-up. Y nos encontramos antes... Mira, antes de la válvula de... Antes de la válvula de control principal, nos encontramos con esta válvula compensadora. No es una válvula compensadora. Es una válvula controladora de flujo. Ahora, esa válvula con... ¿Cuál es la función de esta válvula, ya? La función de esta válvula... Ya que este sistema se llama sistema hidráulico LSPC. ¿Ya? Entonces, la función de esta válvula va a ser mantener la diferencia de presión. ¿Por qué? ¿Por qué crees que es tan importante la diferencia de presión? Es muy importante. ¿Ya? Primero voy a decir algo pequeño nomás. Porque mira... Si tú... Es importante mantener la presión... La diferencia de presión constante. ¿Por qué? Digamos... Si tú cambias la diferencia de presión... Lo que va a variar también va a ser el flujo. ¿Ya? Digamos... A una mayor diferencia de presión va a ser un... A una mayor diferencia de presión... Lo que va a pasar es... Mayor flujo. Menor diferencia de presión, menor flujo. Si mantenemos... La diferencia de presión constante... El flujo se va a mantener constante también. Y ahora vamos a saber... ¿A qué se debe esto? ¿Y eso está muy relacionado a qué? Está muy relacionado... Está muy relacionado a lo que son... El flujo, ¿no? Mayor flujo, menor flujo. Y el flujo... Menor flujo. O mayor flujo está relacionado a qué? A la velocidad... ¿De qué? De desplazamiento... De estos... Del pistón, ¿no? O del vástago. Si tienes mayor flujo... Esto se va a desplazar más rápido. Si tienes menor flujo... Este se va a desplazar menos... A menor velocidad. ¿No? Y tú crees que eso es prácticamente eficiente. Eso no es eficiente, ¿no? Siempre queremos que esto tenga una velocidad constante. Independientemente de la carga. De la carga, ¿no? Independientemente de la carga... O de la resistencia... De la tierra... O de lo que tú quieras trabajar, ¿no? Porque sabemos que la diferencia de presión... Va a depender mucho lo que es... La carga, ¿sí o no? La carga, ¿no? Depende. Va a depender la carga que tengas acá. Acá se puede crear 5000 PSI... 3000 PSI... 2000 PSI... Entonces... La magia del sistema del SPC... O la magia de esta válvula... Va a ser... Mantener la diferencia de presión constante... Para mantener un flujo constante... Y de esta manera también... Mantener la velocidad... De tu implemento... La velocidad de tu silencio Ripper... La velocidad... De tu pistón de Ripper... Constante. Esa es la magia del sistema del SPC. Entonces... ¿Cómo reconozco un sistema del SPC? Porque la válvula compensadora... Se encuentra entre... La válvula de control principal... Y la bomba. Listo. Bacán, ¿no? Listo. Ahí tenemos algunos conceptos, ¿no? Y acá tenemos... Silios hidráulicos... Acá tenemos un acumulador... Que prácticamente su función de un acumulador va a ser... Acumular presión... Y lo otro va a ser disipar picos de presión. Listo. Aquí tenemos... Un filtro. Tenemos otro filtro. Función. Filtrar. Retener partículas contaminantes. Ya. Ahora vamos a hacer un zoom. Después de explicar los... Funcionamiento de cada componente... Vamos a hacer el recorrido, ¿ya? Mira. ¿Acá qué tienen? ¿Qué tienen acá? ¿Qué tienen acá? Una válvula mía. Tú dirás, ¿no? Es una válvula de dos posiciones. Dos posiciones, ¿no? Y tres vías, ¿no? Todas y tres vías. No ponían tres vías. Normalmente abierta. Mira. Normalmente abierta. ¿Ya? Normalmente abierta. Pero. Tú dices. Pero... Entonces, ¿de qué me sirve esto? Hay dos válvulas. Depresión. Hay como muchas válvulas de presión. Alivios. Reductor de presión. Secuencia. Diferencia de presión. Entonces. ¿Cómo reconozco una válvula de reductor de presión? En Caterpillar vas a encontrar varios... Este... Mucho de esto, ¿no? Normalmente tu válvula de reductor de presión. Este... Internacionalmente. Conocido. La vas a ver de una sola posición. Como esta, ¿no? Así. Como esta. Un cuadrante, ¿no? Que tiene infinitas posiciones. Pero no. En Caterpillar vas a encontrar mucho. Así. Con dos cuadrantes. ¿Ya? Pero ¿cómo tienes que darte cuenta? ¿Cómo tú vas a reconocer esto? Por el censado. El censado está... El censado se encuentra... Mira. El censado. El censado se encuentra aguas arriba, ¿no? Aguas abajo. Aguas arriba. El censado se encuentra aguas arriba. Entonces. De esta manera yo puedo reconocer prácticamente lo que es una válvula reductor de presión. ¿No? El censado se encuentra... Aguas arriba. De esta manera yo reconozco una válvula reductor de presión. Ahora. ¿Cómo reconozco una válvula libia? También puede ser que tenga dos cuadrantes, ¿no? Pero tu válvula reductor de presión es normalmente abierta. Siempre, ¿eh? Normalmente abierta. Así. Normalmente abierta. Siempre el flujo va a pasar. ¿Ya? Y luego que pase se va a encargar de cerrar. ¿No? Sensado. O sea, sensa. A la presión que esté regular el resorte. En este caso es regulable. Ya. Entonces. Ahora. Tu válvula de alivio. ¿Cuál es su diferencia? Es que el censado está aguas abajo. Está antes. ¿Ve? Está antes. ¿Listo, ve? Está antes. En cambio la válvula reductor de presión está después. Es la diferencia. Y también la válvula alivio es normalmente cerrada. ¿Ya? En este caso se regula el resorte. La presión del resorte. Pero este no es regulable. No tiene la flecha. Listo. Ahora. Acá tenemos una válvula on-off. Este sí es on-off, ¿no? On-off abre y cierra. Pero ¿qué es? Pilotada. Es eléctrico, ¿no? Pilotado eléctrico. Electro-pilotada. Así se llama. Electro-pilotada. ¿No? Abre y cierra. De acuerdo al solenoide, ¿no? Si tuviera con una flecha. El solenoide sería. ¿Qué sería? Sería un solenoide proporcional, ¿no? En este caso no. Es un solenoide on-off. Abre y cierra nada más. Listo. Listo. Ahora vamos a hacer seguimiento, ¿ya? Vamos a hacer seguimiento. Ya, bueno. Primero, obviamente, nos vamos a encontrar con un tanque. Nos encontramos con un tanque hidráulico, ¿ya? Que almacen aceite. Y luego, este... El componente siguiente va a ser una bomba, ¿no? Que la bombita se va a encargar de generar un flujo para todo el sistema hidráulico. Ahora. Esta bomba específicamente es una bomba, así a simple vista, es una bomba de pisiones axiales. De desplazamiento variable. ¿No? ¿Cómo puedo detectar esto? Porque acá tiene la simbología de qué? Tiene la simbología de su plato asculante. ¿Ve? Y tiene estos dos válvulas, ¿no? Estas dos válvulas son válvulas compensadoras. Uno es de flujo y otro es de presión. ¿Cómo detecto cuál es de flujo y cuál es de presión? Al de flujo le llega una señal de carga. Una LOAD sensing. ¿No? Una LOAD sensing. ¿Qué es la LOAD sensing? Es la presión de carga, ¿no? Es la presión que avisa a cuánta carga se genera en los cilindros. Digamos que en los cilindros se generan 2000 P6. Acá viene 2000 P6 y dice, oh bomba, necesito mayor caudal para generar 2000 P6. En los cilindros se genera 3000 P6, viene 3000 P6 y le dice la bombita, ¿sabes qué? Necesito 3000 P6, necesito mayor caudal, ángulate más y generame mayor caudal, mayor flujo para yo poder generar 3000 P6 y cumplir con ese trabajo. ¿No? Esa es la LOAD sensing, es el señal de la carga. Entonces, la que tiene LOAD sensing es la válvula compensadora de flujo y la que no tiene, la que está a la izquierda, es la válvula compensadora de presión. ¿Ya? Normalmente la válvula de flujo está regulada a 350 P6, 300 P6 y la de presión a 3000 P6, 2500 P6. ¿Ya? Y si quieren saber más de esta bomba o quieren saber de las posiciones, porque estas posiciones varían, ¿no? Tiene bomba apagada, tiene stand-by, tiene aumento de caudal, tiene disminución de caudal y escalado. Si quieren saber más de estos videos, también tengo videos sobre este tipo de bomba, ¿no? Y sus posiciones, ¿no? Cada posición tiene su video. Entonces, función del principal de la bomba, generar flujo, ¿no? Listo. Genera un flujo de alta presión y lo envía para dónde? Lo envía, mira, lo envía para qué? Lo envía para el grupo de válvula principal, ¿no? Que como podemos ver, el grupo de válvula principal está encerrada en líneas entrecortadas, ¿ya? Entonces, viene por acá el flujo de alta presión, viene por acá. Viene, FAC, viene, viene por ahí, ingresa, ¿no? Está normalmente abierta. ¿Ves cómo una válvula, qué? Una válvula de alta presión, ¿no? Y acá se intenta cerrar, ¿no? Va a intentar cerrar o se va a tratar de calibrar de acuerdo a la presión de resorte, más el Watt sensing, ¿no? Más el Watt sensing. Listo. Entonces, pasamos por la válvula compensadora. Seguimos. ¿Y nos encontramos con quién? Nos vamos a encontrar con una válvula check precargada. Como una válvula de retención, ¿ya? Lo vamos a tomar como una válvula de retención. Pasamos. Si pasamos, no podemos volverlo porque es una válvula check unidireccional. Seguimos. Ya. Listo. Aquí. Nos vamos a encontrar con esta válvula control principal. Ya. Ahora, esta válvula control principal lo que vamos a hacer es... Ya. Entonces, el operador va a mandar. ¿Sabes qué? Yo quiero... Estamos haciendo posición levante. Yo quiero posición levantar. Quiero levantar Reaper. Levantar Reaper. Entonces, en la cabina, el spool... No. En la cabina, el joystick. Acciono lo que es levante. La computadora manda un... Digamos, la computadora manda una señal a quién? Manda una señal a este... Al solenoide. ¿No? Entonces. Lo que es el piloto. Viene por acá, piloto. Y acciona y empuja, ¿no? Empuja. Empuja. Entonces. Al empujar, esta válvula acá. El spool se desplazó, ¿no? El spool se desplazó. Fax se desplazó. Porque vino una presión piloto por acá. Lo empujó al spool. Ahí está. Ahí está. Lo desplazó. Ahí lo desplazó. Listo. Entonces. Vamos a hacer así. Vamos a continuar. Alta presión. Mira por acá. Mira así de simple. Así de simple. Así de simple. Pasó. ¿Y dónde llegamos? Vamos a llegar a dónde. Y llegamos a los cilindros. ¿No? Llegamos a los cilindros. Listo. Y es obviamente que el pistón se va a desplazar para arriba. Se va a desplazar para arriba. ¿Sí o no? Para arriba se va a desplazar este pistón. ¿Ves? Para arriba. Listo. Por un lado ingresa. Y por el otro lado, ¿qué va a pasar? Retorna, ¿no? Por ese lado retorna. Retorna por toda la línea, ¿no? Por toda la línea verde. Es una... Todo retorno, retorno, retorno. Y como hemos accionado la posición levante, ¿no? Hemos mezclado la posición levante. Y por acá cruzamos. Mira por acá. Mira por ahí. Cruzamos. Y donde llegamos? Al tanque, ¿no? Llegamos al tanque. Así de simple. Ahora tú me dirás. Oye, Daniel. ¿Y cómo se creería? ¿Cómo se genera lo adsensing? Mira. Si agrandamos esto. Si agrandamos. Vemos conductos, ¿no? Vemos que... Esta línea de acá. Se junta con esta, ¿no? Así como que, mira. Diene así. Y se junta internamente, ¿no? Es como que la que está pasando por acá. Pasa por acá. Mira, pasa por ahí. Así pasa por acá. Internamente se junta con la adsense. Internamente sale, ¿no? Es como que también por ahí salía rojo, pero no. La misma presión sale por ahí. ¿Entiendes? Se junta por ahí la adsense. Entonces, si los hidrógenos hidráulicos se crean en una presión, digamos, de 2000 PSI. Si ahí se crea 2000 PSI, en toda esta línea va a ser 2000 PSI. 2000 PSI, 2000 PSI, ¿no? Toda la línea de 2000 PSI. 2000 PSI. Pero si esto te conecta, también 2000 PSI, ¿no? También 2000 PSI. También 2000 PSI. Ah, y nos encontramos acá. Nos encontramos ahí, ¿no? Esta es una válvula shuttle. Shuttle, o si no, la válvula selectora. Una válvula selectora. Que lo que hace es comparar dos presiones, ¿no? Comparar dos presiones. Y la presión que gana, empuja la bola y sale la ganadora. En este caso, mira, tenemos dos presiones para comparar. Tenemos la presión, lo que es el tanque. ¿No? Tenemos una presión que es de drenaje, mira. Lo vamos a poner a una presión ya de 100 PSI, ¿no? De 100 PSI. Y la otra está a 100, pues, ¿no? Digo, la otra está a alta presión, digamos, 2000 PSI, ¿no? De acuerdo a la carga que se está generando en los tiempos. Entonces, 100. 2000, ¿quién gana? 2000. Entonces, ¿quién sale? 2000, pues, ¿no? Sale por acá, empuja la bola. Sale por acá. Sale por ahí. Por ahí, por ahí, por ahí. ¿Y llega a quién? A la válvula compensadora de flujo. Es una señal de la carga, ¿no? La presión de la carga, lo mismo, lo mismo. Sale lo mismo. Entonces, ¿no? Entonces, listo. Hasta ahí ya hicimos el seguimiento. ¿Qué nos falta? Nos falta el sistema piloto. Todo este es el conjunto piloto, ¿no? El conjunto piloto. Entonces, ¿cuál es la función del sistema piloto? La función del sistema piloto va a ser accionar esta válvula, ¿no? Accionar esta válvula. Lo que va a hacer es desplazar este carrete, ¿no? Por los extremos va a enviar dos presiones, ¿no? De acuerdo. Quien cambia posiciones a este carrete o spool es la presión piloto, ¿no? Y la presión piloto normalmente está, digamos, está a una presión de 500, 600 pcs, 550 pcs, 590 pcs, ya, ¿no? Pero te das cuenta que la bomba alimenta, ¿no? No suministra presión aquí en Alimplementos, a Reaper, y también al sistema piloto. Pero si estamos hablando que el sistema piloto trabaja una presión de 500, 600 pcs, entonces lo que va a pasar es ingresar, mira. Ingresa. Ingresa, digamos, 3000 pcs, ingresa. Acá tenemos una presión, un sensor de presión. Antes de ingresar al sistema piloto, tenemos un filtro. Pasamos. ¿Y con quién nos encontramos? Con una válvula reductora de presión. Ahora, en esta válvula reductora de presión es regulable, ¿no? Porque es ajustable, ¿no? Entonces uno, de acuerdo al manual del fabricante, de acuerdo a las especificaciones del fabricante, uno tiene que regular, calibrar siempre, ¿no? Hacer pruebas. Entonces, en este caso, vamos a regular, digamos, aquí a 590 pcs. Entonces, en esta válvula reductora de presión tiene que reducir la presión de 3000 pcs que dijimos a 590 pcs. Y por código de colores, cambia a otro color, naranja. ¿Ya? Pasamos por un filtro. Pasamos por un filtro. Este filtro se va a retener partículas, ¿no? Y en paralelo tenemos una válvula check precargada. Que es una válvula de derivación, ¿no? Y solamente nos va a servir esta válvula cuando el filtro se encuentre prácticamente ya sucio o tapado, ¿no? Si se encuentra sucio o tapado, el ácido no va a querer pasar por acá y va a pasar por la válvula check precargada. La válvula de derivación. Entonces, seguimos. Pasamos por una check. Y siempre que vemos una check, vamos a ver, no siempre, ¿no? Pero siempre, en un sistema piloto vamos a ver un acumulador. Entonces, este acumulador, su función va a ser, como dijimos, acumular presión, ¿no? Acumular presión para emergencias, ¿no? Para emergencias. Para cualquier, digamos, para cualquier emergencia, ¿no? Digamos, se para el motor. Si se para el motor, se paran las bombas. Entonces, ya no tenemos prácticamente presión de aceite. Entonces, imagínate que quieres tú bajar algún implemento, bajar algún, claro, algún implemento. Entonces, digamos, para bajar algún implemento, lo que tienes que hacer es accionar las válvulas de control principal. ¿Y tú cómo accionas las válvulas de control principal? ¿Accionas con qué? Con el sistema piloto, ¿no? Porque el sistema piloto va a ser lo que va a ser el desplazamiento del spool, del carrete, de las válvulas de control principal. Entonces, listo. Entonces, seguimos con el check. Pasamos al check. Ah, y la check, su función es prácticamente retener el aceite ahí, ¿no? Retener la presión de aceite en el acumulador. Porque si no tuviera la check, ¿qué pasa? Paras la máquina y toda la presión que tiene acumulada regresaría, ¿no? Pero no, no es así. Lo que va a hacer es retener esa presión. Siempre una check antes de un acumulador. Y luego tenemos una válvula de alivio, por si la presión sobrepasa, ¿no? Si es que la válvula reductora de presión no está bien regulada, ¿no? Continuamos. Y ahí tenemos un tap, ¿no? El tap nos va a servir para medir la presión a la salida, ¿no? Para medir la presión a la salida de la válvula reductora, o si no, la presión del sistema piloto. Seguimos. Nos encontramos con una traba hidráulica. Que su función de la traba hidráulica va a ser prácticamente bloquear el sistema piloto, ¿no? Si el sistema piloto no se mueve en ningún implemento. Porque ni una válvula vas a activar. Entonces, con esta válvula de traba, tú bloqueas. Entonces, en este caso lo tenemos accionado, ¿no? Ahí está. Siempre que tú, digamos, quieres interpretar o lectura de planos. Y entonces, quieres, digamos, accionar alguna válvula, entonces vas a pintar. Vas a pintar de amarillo, ¿no? La posición que tú quieres activar. Por ejemplo, en este caso tenemos los filtros que están funcionando, ¿sí o no? Entonces están activados. Deje pintar. Bueno, entonces continuamos. Continuamos. Y ahí es donde ya empieza, mira. Entonces ahí, ¿dónde se dirige? Como que tú ya tienes una presión piloto, ya tienes 590. Pero ahora, ¿quién controla esta presión piloto? ¿Quién, digamos, quién nos dice a dónde me voy? ¿Al extremo, este, derecho o al extremo izquierdo, ¿no? Entonces esto acá, va acá, y está esperando ahí, ¿no? Por ejemplo, a 590 P6. Está esperando. Está esperando que se va a una válvula electropilotada, ¿no? Una válvula eléctrica, ¿no? Una válvula electropiloto. Una válvula eléctrica. Una electroválvula está ahí, ¿no? Entonces, está ahí, los 590 P6 están esperando a pasar a la válvula electropilipal. Están esperando. Entonces el S me manda una señal, y recién ingresa esa presión, ¿no? Si por un lado ingresa, por el otro lado que va a pasar, este, el drenaje. Así es. Si por un lado ingresa, por el otro el drenaje. ¿Ya? Y de esta manera funciona el sistema Reaper, ¿no? Pero yo creo que esto acá no se entiende mucho, este sistema. No se entiende mucho esto. Por eso les traje esto, mira, para entender mejor. Mira, es lo mismo, ¿ya? Mira, es lo mismo. Mira, en este sistema de aquí, del 8T, lo que hicieron es resumir. Lo han resumido, ¿ya? Lo han resumido. Esta válvula aquí, esta válvula eléctrica, este, una válvula este, eléctrica, ¿no? Una electroválvula, es electroválvula. Es esta acá, es esta. Esta, esta acá. Esta, mira, esta. Entonces, como dijimos, ¿no? Viene una presión piloto, mira. Viene una presión piloto por donde, viene por donde. Mira, viene por acá, imagínate que viene por acá, mira. Por acá. Viene la presión piloto. Viene ahí también, mira, ahí. Entonces, la presión piloto está esperando ahí. Ahí espera. Espera ahí. Ah, que espero. Esta también espera la presión piloto, está, viene por acá, viene por acá. Por ahí. Y está esperando específicamente ahí, ahí nomás se queda, ¿ya? Entonces, ustedes saben que la función donde se está piloto va a ser prácticamente accionar esta válvula, cambiar de posición esta válvula a la que yo desee, ¿no? Desplazar el spool. Entonces, digamos que yo quiero accionar esta posición acá, esta, esta, esa posición, ¿ya? Yo quiero esa posición. Entonces, para que yo accione esa posición, ¿qué tengo que hacer? A ver, tendría que yo desplazar el spool hacia abajo, ¿no? ¿Sí o no? Hacia abajo. Hacia abajo, ¿sí o no? Entonces, para empujar ese spool hacia abajo tengo que accionar esta válvula, ¿sí o no? Entonces, acciono. Y la posición que tengo que accionar es esta, acá, pues. No, 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 no. Esa, ¿no? Esa. Entonces, esto acá cambiaría posición así. Así, si hay que ir ahí, así sería. Entonces, la presión piloto pasa, pues. Pasa. Pasa por acá. Pasa. Listo, ve y empuja. Entonces, ustedes saben que hay una cierta cavidad ahí. Saben que hay una, como que una pequeña cámara internamente, ¿no? Si por un lado ingresa aceite para empujar el spool, por el otro lado también hay un poco de aceite, una camarita de aceite. Entonces, ¿qué va a pasar? Drenaje. Drena. ¿Verdad? ¿Verdad? Drena. Por este lado. Drena. ¿No? Mira, entonces. La otro lado estaría activada esta, ¿no? Inicialmente, ¿no? Ahí no se activa nada, ¿no? O sea, no se acciona en ningún solinoide. Inicialmente, ¿no? Por la acción del resorte, nada más. Pero igual lo pintamos para guiarnos. Entonces, viene por acá. ¿Y dónde va? Al tanque B. Esto en sí es lo que tiene el otro, ¿no? Lo que tiene ese tractor. Solamente aquí no han resumido. Lo han resumido, ¿no? Bueno, lo último podría ser, a ver, el tractor tiene un... Mira, por ejemplo, esta acá. Ya te hice una voble check, ¿ya? Tú dirás, pero Daniel, ¿por qué pone una voble check acá? ¿Por qué? ¿Por qué pones aquí? ¿Acaso va a pasar un flujo que vaya al drag? No. Entonces, mejor no lo pongo. Bueno, lo que pasa es que... Esas voble check también sirven como válvulas make-up, ¿no? Y cuando son make-up, su función va a ser anticavitación, ¿no? Entonces, imagínate que está... Ahorita está en drenaje. En drenaje no pasa nada, ¿ya? Pero imagínate que ahorita está en presión, ¿ya? Cuando estás en la bajada del Reaper. Entonces, en la bajada del Reaper, como sabes que el Reaper pesa mucho. Entonces, por su puro peso, también va a bajar a mayor velocidad, ¿no? Entonces, vas a requerir también mayor cantidad de flujo de aceite. E imagínate que en ese momento no lo tienes. ¿Qué va a pasar? Vas a generar vacío, cavitación, ¿no? Vas a generar vacío, cavitación. Entonces, para eso... Entonces, para eso lo que pasa es que... Lo que va a pasar es que... Como hay un vacío, una presión negativa... Esta presión negativa va a absorber, o va a chupar el obturador. El obturador se va a abrir. Se va a abrir, entonces... La presión que está en drenaje va a ayudar, ¿no? Va a ingresar acá y va a ayudar, va a compensar. ¿No? Es como esto, mira. Ya, tienes así, el obturador. Tu obturador está ahí, listo. El obturador está ahí, así, ya. Digamos. Tú vienes una presión acá, viene el braco de una presión braca. ¿Quiere pasar? No pasa, ¿no? Unidireccional, ya, bacán. No pasa, unidireccional. No, ¿qué no pasa? Listo. Bacán, no pasa. Pero, ¿qué pasa si alguien en ese sistema, en vez de abrir una presión, hay una presión negativa? ¿Qué pasa? Entonces, cuando es una presión negativa, la presión negativa, el vacío, absorbe, ¿no? Va a tratar de absorber. Entonces, la bola, el obturador, va a tratar de desplazarlo, va a jalarlo, ¿no? El obturador, en vez de que esté acá, va a estar por aquí. Entonces, a la vez, todo el flujo que está aquí en este sistema, va a absorberlo y va a pasar por acá, por la bola. Y listo, ¿eh? Presión negativa. Entonces, eso sería todo por el sistema, ¿no? Posición de avante del Reaper. Espero que les sea de utilidad a todos ustedes, ¿no? Y disculpen por los garabateos, ¿no? Ya saben, ¿no? Entonces, cualquier cosa pueden preguntar también. Pueden preguntar y... Ah, y también les dejo mi número de contacto. Porque doy, digamos, clases personalizadas de lectura de planos hidráulicos y electrónicos, específicamente en máquinas Caterpillar. Ya sea en... Creo que en todos los cursos. En todos los cursos, ya sea de electrónica, hidráulica, hidráulica básica, cómo leer un plano hidráulico, tren de fuerza, motores diésel, diagnóstico, hidráulica, diagnóstico y electrónica. Así que, nos vemos en un siguiente video. ¡Gracias! 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 Gracias.